¿Qué es el juego de estrellas? La gran afición que tenemos y también a los medios de comunicación, a nuestros grandes jugadores y bueno hay algunos repito detalles que nos falta por afinar que probablemente cuando nos pregunten hoy no les podremos responder pero seguramente para la fecha en que llevemos a cabo el draft ya estaremos en posibilidades de dar respuesta a todas sus preguntas pero si va a haber juego de estrellas y esa fue una decisión unánime de todos los presidentes. Gracias. 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 Gracias.